Danilo, complace a esos grupos diciendo, Danilo, yo me voy, este es mi último discurso, y lo dijo más de 10 veces, al Danilo lo único que le faltó es tirarlo y merengue, yo para afuera que voy, yo para afuera que voy, eso dijo Danilo en el discurso, yo para afuera, este es mi último discurso, pero, pero, el discurso demagogo, el discurso demagogo que echó Danilo, lo hacen, lo acostumbraba a hacer Balaguer, el bandidito de Balaguer, cuando Balaguer quería reelegirse en las próximas elecciones, tiraba discurso así, Leonel Fernández también tiraba discurso así, Hipólito Mejía cuando se puso de loco viejo a querer buscar la reelección, su último discurso fue un discurso demagógico, y Jorge Blanco, que intentó, también hablaban de demagogia, tú sabes lo que Danilo decir, que la circunvalación de San Francisco se va a inaugurar, el 16 de agosto, antes del 16, para los franco-macorizanos, aún siendo de Danilo del PLD, hay que reconocer, que esa vaina fue un embuste de Danilo, nosotros los macorizanos sabemos que esa circunvalación, ni los chinos que hicieron en 10 días, un hospital para mil personas, se atreven a hacer, de aquí a agosto, la circunvalación, junto con el hospital regional de San Francisco, cuando los presidentes mienten, en los discursos se les llama demagogo, y Danilo fue un discurso totalmente demagogo, un discurso basado en que puso la educación por un problema de aumentarle los sueldos a los maestros, que en la práctica el maestro ha demostrado que ese aumento salarial no le ha pasado, ni por aquí, ni por ahí le ha pasado, los resultados que dice PISA, la institución que dio los datos que estamos en un lugar lejísimo, en calidad educativa, demuestra que Danilo es un demagogo, o sea que habla mentira, pero la mentira en sociedades como esta, dan resultados políticos, la mentira en sociedades corrompidas, donde la democracia no existe, no es que le van a hacer daño, es que no existe la democracia, y estos datos que están aquí, Medina describe alborozado, el cambio mayúsculas, con mayúsculas, ahí dice que el PBI creció de 6.7 mil millones a 88.000 millones, igual periodo creció casi un millón de empleos, la pobreza monetaria se redujo, entonces un presidente cuando es un hablador, es un demagogo, y como demagogo, lo que él está haciendo es un discurso de campaña electoral.